No sé si hago bien, no sé si hago mal, no sé si decirlo, no sé si callar ¿Qué es esto que siento tan dentro de mí? Hoy me pregunto si amar es así mientras algo me hablo de ti Mientras algo crecía en mí, encontré las respuestas a mi soledad Ahora sé que vivir es soñar, ahora sé que la tierra es el cielo Te quiero, te quiero, que en tus brazos ya no tengo miedo Te quiero, te quiero, que me extrañas con tus ojos Te quiero, te quiero Cuando te acercas no sé cómo actuar, parezco una niña, me pongo a tempar No sé qué me pasa, no sé si es normal que a todas las chicas les pasa algo igual Mientras algo me hablo de ti, mientras algo crecía en mí, encontré las respuestas a mi soledad Ahora sé que vivir es soñar, ahora sé que la tierra es el cielo Te quiero, te quiero, que en tus brazos ya no tengo miedo Te quiero, te quiero, te quiero, que me extrañas con tus ojos Te quiero, te quiero, que me extrañas, que me llamas Te quiero, te quiero Te quiero, que me extrañas, que me extrañas, que me extrañas, que me extrañas Te quiero, que me extrañas, que me extrañas, que me extrañas